La belleza pura de nacer, una flor brilhando a luz del sol, pescador en mar y guanzol. Por daños, por una investigación de Longón y lo que plantea el CELS, que no hay lugar en la Argentina para ese tipo de acciones, que si un funcionario se siente dañado, en todo caso lo que primero tiene que recurrir es al menor daño a la libertad de expresión que podría ser la retractación de ese medio, de ese periodista, pero no un juicio civil. Muy bien. El domingo, ¿qué significa el festival donde vamos a ir el domingo, Ministro? El domingo tiene un doble sentido. Primero, el sentido de la convocatoria por un nuevo 10 de diciembre, que es una fecha épica en cuanto a ser el Día Internacional de los Derechos Humanos y que este gobierno ha tenido la conducta ejemplar a nivel mundial de ser un país que llevó las políticas de derechos humanos, memoria, verdad y justicia de una manera ejemplar. Algunas veces Héctor Timmero me decía a mí, así como Sudáfrica es sinónimo del apartheid, dice Argentina en el mundo de las naciones es sinónimo de derechos humanos. Bueno, Argentina es dos puntos de derechos humanos y creo que eso hay que mantenerlo vivo porque también fue producto de una larga lucha, producto de una habilitancia permanente de los familiares, de las víctimas, de las abuelas, de las madres y tiene un sentido celebratorio por lo que se ha logrado aquí en Argentina. Y por otro lado, porque nosotros estamos convencidos que esta lucha por la democratización de la comunicación y de la información en la Argentina, por la participación ciudadana, tiene en el 7D una fecha épica que la vamos a sostener. El 7D nos permitió a nosotros aumentar notablemente el nivel de conciencia en la población sobre la desmonopolización de los medios. El 7D permitió que la difusión de una situación monopólica en la Argentina la tomen no solamente los abogados, los periodistas, las empresas de medios, sino la población. La población creo que dio un salto cualitativo importante en el nivel de conciencia de entender que en la Argentina hay monopolios y que hay que desmonopolizar, como en todos los países democráticos del mundo y como lo manda nuestra constitución. Y eso es digno de celebración. Por eso el 7D hay que estar presente en las celebraciones que se hacen en diferentes lugares del país. Celebramos la plena vigencia de derechos humanos de un gobierno que, bueno, en el caso que hablaba de los periodistas cintias, también hay que reconocer que esta presidenta fue la que desincriminó calumnias y injurias contra los periodistas en el Código Penal. Y los periodistas que nos critican ferozmente nunca lo reconocen, ni en el Día del Periodista lo reconoce que fue Cristina Fernández de Kirchner la que sacó del Código Penal la incriminación a los periodistas, entre tantas cosas que ha hecho la presidenta a favor de la libertad de expresión. Por lo tanto creo que el domingo es un día de celebración, hay que estar presente con alegría esta batalla, digamos, por la imposición de una ley, esta lucha por la imposición de la ley, este esfuerzo por la imposición de la ley, por la vigencia plena de la ley, va a tener un final feliz. Bien, así que el domingo todos a la plaza por la ley, por la democracia y por todos nosotros y para tener una sociedad mejor. Sabateo, ¿le querías agregar alguna cosa? También tu propia convocatoria. No, no, yo comparto que sea Julio, yo no suscribo todo eso, me parece que va a ser un día, por supuesto, de muchísima alegría, donde nos vamos a encontrar toda la militancia del campo nacional, popular, democrático, y también montones de hombres y mujeres en distintos rincones del país que quieren celebrar esta democracia, que quieren celebrar, como decía Julio, con alegría, un momento de profundas transformaciones que vive nuestro país. A pesar de este momento que estábamos, que estuvimos discutiendo y de este fallo, que más allá de eso, obviamente, la democracia sigue avanzando, las instituciones de democracia siguen avanzando, esta ley va a seguir avanzando porque nuestra democracia lo necesita. Así que yo creo que hay muchísimas cosas en la Argentina para celebrar, para estar contentos, para estar alegres, felices, de verdad, porque creo que la Argentina recuperó la autoestima, creo que en nuestro país hoy estamos parados en otro lugar, volvimos a creer, nos sentimos que se puede, que vale la pena, nos damos cuenta en cada barrio, en cada escuela, en cada fábrica, en cada rincón. En la Argentina se ve ese resultado, se ven nuestros jubilados, se ven los que tienen laburo, también se ve lo que falta, pero justamente la alegría del camino recorrido es el que nos va a permitir avanzar por lo que está pendiente, por lo que todavía hay que construir. Por lo tanto, digo, hay un momento histórico de profundas transformaciones, creo que nuestro pueblo nos permitió esta situación, que nuestro pueblo pueda volver a sentir que vale la pena, que se puede, creo que yo digo siempre esto, nos volvimos a enamorar de la idea de que es posible construir una Argentina para todos y todas, una democracia para todos y todas, donde nadie quede a la intemperie. Todo eso es lo que vamos a celebrar el domingo en Plaza de Mayo y también en 20 lugares más en la Argentina, como decía Julio, creo que hay más de 20, 25 lugares del país donde vamos a estar celebrando. Bueno, nos vamos a encontrar ahí, además hay que convocar, porque va a haber festivales, artistas, exposiciones, va a haber de todo. Sí, sí, están de las provincias. Están de las provincias, las comunidades, va a haber de todo para poder pasar una tarde, además convocando a compañeros, compañeras, familias, vecinos, ir con la tía, ir con el abuelo, ir con el novio, con la novia, creo que vamos a encontrarnos en esas plazas, a festejar que la Argentina está de pie y que sigue construyendo una democracia con justicia social para todos y todas. Y se puede ir solo a buscar novias también. También se puede. Es una alternativa muy viable. Vamos bien con Moca. Ahí llega la columna. Tenemos todo preparado con Moca. Sobre todo que sea espontáneo, ¿eh? Que sea espontáneo, con ganas, con sentimientos. Lo que va a haber, va a haber de todo. Va a haber, como decíamos, las organizaciones, que por supuesto nos vamos a movilizar para ser parte de esa convocatoria popular, y también hombres y mujeres que van seguramente convocados a esa plaza que es de todos los argentinos y argentinas a celebrar el momento que estamos viviendo también. Y además, hoy más que nunca, ahora más que nunca, hay que convocar al domingo a celebrar juntos el momento que vive nuestro país. Más que nunca, justamente como decía Julio, como decía el ministro. Ahora más que nunca, ¿no? Si ya estábamos todos entusiasmados con encontrarnos y abrazarnos en esa plaza, yo creo que hoy todavía vamos a hacer mayor esfuerzo justamente para hacer más que nos encontremos en esa plaza para demostrar que la Argentina quiere que esta democracia avance, que esta democracia se profundice, que la libertad gane y que por lo tanto esta tensión, que es lo que se debate hoy, porque yo lo decía acá también hace un tiempo, la ley de medios no es solamente la ley de medios, en sí mismo es sumamente importante porque hace la libertad, hace el derecho a la información, hace garantizar la pluralidad, la diversidad, permite que nuestro pueblo tome la palabra, pero además se juega esto que hoy debatimos, es quién decide el rumbo a un país, si lo deciden las corporaciones o lo decide el pueblo a través de su representante. Por lo tanto lo que está en juego también es esto, es la democracia versus las corporaciones. Los argentinos decidimos soberanamente desde el 2003 en adelante ponernos de pie y que los que decidimos el rumbo de nuestro país es el pueblo a través de su representante, a través de su presidente. Muy bien, y el domingo desde las 7 de la tarde, 6, 7, 8, allí en la plaza transmite con dos móviles, así que nos vamos a ver, ¿eh? Vamos a un corte. Sobre un arcoiris nace tu esperanza, ya no tengas dudas, pronto brillarás.